Saludos amigos, ¿qué tal? Soy Yalibet Rodríguez Rivera y yo me he trasladado hasta la Universidad Católica del Oriente, aquí en Río Negro, Colombia. Así es como lo escuchan, me encuentro en Colombia, en la ciudad de Antioquia, a cerca de media hora de Medellín. Y es que aquí se celebra del 22 al 26 de agosto el evento You Connection, un encuentro entre profesores de diferentes partes de Centroamérica y América Latina. Y por aquí ya se encuentra conmigo el licenciado Jaime Cruz de la Escuela de Derecho. Saludos, licenciado. ¿Cómo estás Yalibet? Saludos. La realidad es que es un evento muy importante. ¿De qué se trata? Mira, You Connection es una iniciativa de la Universidad Católica del Oriente con la intención de democratizar e internacionalizar la universidad y crear lazos colaborativos académicos y de investigación con otras universidades del mundo. Este año vemos universidades de Argentina, Bolivia, Perú, México y nosotros Puerto Rico con la Pontificia Universidad Católica de la Escuela de Derecho. Representación de la Católica y representación de Puerto Rico. ¿Cuáles son los puntos de enfoque de You Connection desde el punto de vista de la experiencia y oportunidades que se le dan a los estudiantes, particularmente los lazos que se refuerzan entre Colombia y Puerto Rico? Mira, Yali, la intención de You Connection es que podamos crear esos lazos que te mencioné con los estudiantes y los facultativos. La idea es que nosotros estamos aquí ahora, que varios de los profesores y estudiantes de aquí de la UCO puedan viajar a nosotros, a la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y que podamos hacer investigaciones, crear distintos lazos de investigación, tanto en la Escuela de Derecho como en otras facultades, y que podamos publicar también. O sea, la idea es publicar en nuestra revista de derechos, de derechos puertorriqueños, y que publiquemos también en las revistas jurídicas y de investigación que es la UCO. Esa es la intención principal que tenemos aquí, crear lazos de investigación y de docencia. Y precisamente durante esta semana han tenido reuniones, entre ellas con la decana de la Facultad de Derecho de la UCO, y sabemos que han sido tan interesantes las necesidades y oportunidades de los estudiantes de la UCO, con los estudiantes y profesores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, desde el punto de vista de la clínica de asistencia legal. Es correcto. Parte de lo que vamos a estar haciendo y creando estos enlaces colaborativos, es ver de qué manera nuestros estudiantes pueden venir aquí a la UCO de la clínica y participar de las distintas clínicas de servicios legales que ellos tienen, y las clínicas de servicios a las comunidades. Es parte de lo que estamos tratando de establecer, además de documentarlo todo. Además, tenemos otras ideas sobre unos proyectos que se están haciendo con unas universidades en España, para crear proyectos de litigación y oralidad. Eso es parte también de los proyectos que estamos tratando de montar y que podamos desarrollar con la UCO. Y como parte de los encuentros y las actividades durante esta semana de UConnection, también lo han invitado para ofrecer conferencias y talleres. Explícanos un poco sobre esto. Bueno, vamos a estar ofreciendo alrededor de siete conferencias en distintos temas relacionados a los métodos alternos para la solución de conflictos, procedimientos civil, vamos a dar una conferencia sobre el derecho laboral y el foro de salud, y vamos a estar ofreciendo un taller avanzado de técnicas de negociación. Sobre ese tema, ¿cuán pertinente es hablar en Colombia sobre el tema de la negociación y los conflictos? Es fundamental. También sabemos que desde el 2016 el gobierno de Colombia firmó un acuerdo de paz con la FARC y están en procesos de negociación para reestablecer la paz. Hace mucho tiempo donde muchas actividades y muchas situaciones que causaron mucho daño a las comunidades y la intención del gobierno y de la población es volver a tener paz. Y parte de lo que se está logrando desde el concepto de justicia restaurativa y justicia terapéutica es crearle esos lazos de paz. Y el proceso de negociación es fundamental para alcanzar esa paz. Que dejemos que se deje al lado esos conflictos y ese pasado terrible y se busque la paz. Es un tema también que le falta mucho en Puerto Rico, analizar bajo la mesa lo que es el tema de la mediación. Correcto. La técnica de mediación y de la negociación, yo creo y soy fiel creyente, que si la aplicamos a nuestra isla y a las situaciones que tenemos en nuestro país pudiésemos resolver muchas cosas, no solamente de la criminalidad, sino otro montón de problemas que tenemos como sociedad. Excelente. Quisiera saber un poco cómo nace esta relación con la UCO, particularmente con la Escuela de Derecho. La Universidad, la Pontificia Universidad Católica y la UCO tienen un acuerdo colaborativo que se firmó durante el 2021 y a raíz de eso empezamos unas comunicaciones y unas conversaciones para allá para noviembre del 2021 con la Oficina de Relaciones Internacionales de la UCO y nuestra Facultad de Derecho. Como consecuencia de eso ofrecimos una conferencia, unas clases espejo el 18 y 19 de abril del 2022 que abrió la puerta para la invitación a UConnection. Como consecuencia de eso es que estamos aquí por esa invitación que recibimos. Así que parte del trabajo que estamos haciendo aquí es como consecuencia de eso y buscando seguir estrechando esos lazos colaborativos. Excelente. Muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Gracias a ti, Yalibet. Un abrazo. Bueno, el licenciado se dirige ahora a uno de los cursos y conferencias que va a estar ofreciendo aquí en la UCO. Nosotros vamos a continuar desde Colombia para que usted se entere de todo lo que aquí acontece como parte de estos acuerdos y alianzas de colaboración entre la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y la UCO y próximamente le estaremos presentando incluso algunos esfuerzos de lo que estamos haciendo proyectos de impacto comunitario que estará haciendo el licenciado Cruz. Y también estaremos hablando vía remoto con Juliana Morales, una colombiana de la UCO quien se encuentra en estos momentos en el recinto de Ponce de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Así que no se lo pierdan. Desde Colombia, Javier Galarza, Yalibet Rodríguez, Huellas del Futuro Informa. ¡Gracias!